Producciones Amaru, Banco BH de León, presentan Un documental de José Pintor Descubrir lo que somos ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Es solo el comienzo Cuando te preguntan cómo son los dominicanos, ¿qué contestas? Pero una vaina bien No existe persona más hospitalaria que el dominicano Acogedores, simpáticos Con haber tres juntos en un lugar Lo hacemos Un ambiente chulísimo Tenemos un primo en todas partes El dominicano a todo le saca un doble sentido Cuando se propone algo, lo logra Un recorrido a través de nuestra identidad cultural Una amplia selección de reconocidos temas musicales Interpretados por grandes artistas dominicanos Y es que ella es mi vida Porque yo soy como la seta de tu abecedario Dominicana, fuerte y valiente Te sigo amando Voy preguntando ¿Dónde poder te encontrar? De todos los tiempos A mí me gusta recordarme enamorado Y bailar acotejado Como una negra bien sabrosa En la semana pasada Pues vino mi compañero y bucio Aquí que la hambre lo mataba Ya vino, me dio casi mil Expertos, intelectuales, investigadores Empresarios, artistas que nos llevan de la mano En esta búsqueda En este descubrimiento Y reafirmación de dominicanidad Y si yo nazco otra vez Vuelvo a ser dominicano Hay un país en el mundo En diciembre En Cines Seleccionados